La fracción del PSUF aprobó el informe del incremento de la estimación poblacional del INE al 30 de diciembre de 2015 para el eventual aumento de 165 a 167 diputados a ser escogido en las elecciones parlamentarias de este año. Diana Vázquez con los detalles. Elvijamoroso, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, justificó la medida por el impacto de migraciones internas de grandes estados a pequeños urbanismos, donde llegó en los últimos meses la gran misión Vivienda Venezuela. Es una cuestión matemática. Fíjense ustedes, el año pasado, el periodo pasado, la Asamblea Nacional tenía 167 diputados y hoy día tiene 165 porque cuando se desplazan los habitantes a veces pierde un diputado o dos diputados. La bancada de la unidad salvó su voto en rechazo a las proyecciones del INE por considerar las que benefician al partido del gobierno. Alfonso Marquina, diputado de la Unidad Democrática, denunció que el gobierno nacional busca atajos para torcer la voluntad popular. A su juicio, el 80% de la población rechaza la gestión actual. Lo que ha hecho el gobierno es reducir aquellas zonas que históricamente el voto opositor ha sido mayoritario y pretende incrementar aún más el número de curules en las zonas que históricamente tenían apoyo popular. Pero eso era historia. Venezuela es otra. Venezuela ya se cansó de los cuentos. El artículo 186 de la Constitución Nacional establece que los diputados a elegirse por cada entidad federal corresponderá al 1,1% de la población total del país, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Desde el Parlamento, Diana Vázquez, Noticiero Benevisión.